Todo cambio es complicado, es difícil para cualquier jugador y sobre todo cuando la adaptación tiene que ser durante probablemente el torneo más difícil del mundo, que es un mundial. Pero todos me han ayudado de buena manera, el cuerpo técnico, los compañeros, todo el staff me ha ayudado muchísimo y poco a poco entendiendo cada vez más dentro del terreno de juego cómo son los movimientos, cómo se va dando todo en los partidos. Yo creo que es un equipo que está trabajando y jugando hace mucho tiempo y esas sincronías, eso que ya está mecanizado, que ya muchos juegan hasta de memoria, es lo que estoy intentando cada vez entender más y entender sobre todo los movimientos, cómo controlan, cómo juegan, cómo corre cada jugador y espero poder hacerlo cada vez más rápido. Sí, ayuda, ayuda. No es lo mismo entrar en el segundo tiempo cuando el ritmo del partido está a 100 por hora y vos venís del banco. No es lo mismo empezar a ver cómo va evolucionando el juego, cómo va andando todo. Y he podido jugar estos dos últimos partidos en dos posiciones diferentes, como te digo, ir entendiendo cada vez más cómo se maneja el equipo en cada circunstancia, en cada partido, cuando presionamos, cuando tenemos que replegar un poco. Todas esas cosas son las que debo seguir entendiendo y seguir aprendiendo. Es lo normal en cada adaptación. La emoción fue grande, fue muy bonito poder jugar de inicialista en el estadio por primera vez. Ya había podido jugar, pero solo cinco minutos. Fue muy bonito, mucho calor. Igual la gente estuvo apoyando todo el partido. Y respecto a lo que dije al venir acá, claro, la idea es difícil cuando llegas a un equipo ganador, pero la idea es superar lo que ya se ha hecho. Y el poder estar acá es para ayudarlos a superar lo que se hizo el año pasado. El año pasado se fue al Mundial de Clubes también. Si bien no se pudo ganar, este año también estuvimos ahí muy cerca de ganarlo, pero llegamos a la final. La idea es ahora ganar este torneo que no se pudo ganar el año pasado. Y la idea es ganarlo, la idea es que pueda aportar al equipo para poder hacerlo. Y estamos preparándonos para eso, para superar lo que ya han podido hacer mis compañeros, lo que todo Palmeiras ha podido hacer. Y la idea es que estamos en un equipo enorme, un equipo gigante que nunca se conforma. Y la filosofía, lo que piensa cada uno acá adentro es siempre ir por más. La idea es ir por más siempre.